El señor Marcelo Jacome está como teniente político en la parroquia El Chaupi, en reemplazo de la señora Elizabeth Gualotuña. Como usted conoce, pues, don Víctor, pues yo soy teniente político titular en la parroquia de Albuasí, pero por disposición de mi jefa política, la doctora Gloria Topanta, estoy reemplazando acá en la parroquia El Chaupi, por cuanto mi compañera Elizabeth Gualotuña, pues, está en goce de vacaciones, y acá estoy trabajando como secretario encargado también con el señor Mario León. La nueva UPC de la parroquia El Chaupi está en construcción. Al momento, si nos encontramos acá en la UPC de la parroquia El Chaupi, para ver los trabajos, como usted está notando, pues, hemos conversado con el maestro, aspiramos de que en un mes, a contar desde hoy día, se va a terminar esta construcción. Y un agradecimiento, pues, al señor Presidente de la República, primeramente a través del señor Ministro del Interior, y a todos los gestores que al momento tenemos acá en Mejía, que se están realizando más o menos la construcción de ocho UPCs. Aspiramos de que este sea un servicio elemental para los señores policías, para que den más colaboración y trabajo a la ciudadanía en general. ¿Por qué tiempo y qué días nomás se le encuentre a usted acá en la parroquia El Chaupi? Sí, yo tengo la disposición de trabajar dos días a la semana, los martes y los días jueves. Aspiro, pues, de que estaré, según me disponga mi doctora Gloria Topanta, a lo mejor hasta el 20 de septiembre del próximo mes. Sí, primeramente me he puesto las órdenes de las autoridades, principalmente de la Junta Parroquial. Estamos haciendo unos oficios solicitando, por autogestión, pintura para descentar el parque. Al señor alcalde también se les hemos solicitado los trabajadores para poner unas plantitas. Y aspiro, pues, de que en coordinación, como dije, del señor cura párroco también, que es de algo así, es padre Edison Sotomayor, estamos gestionando unas pinturas también. Y aspiramos de que las personas de buena voluntad nos apoyen para, en el tiempo que estar acá, dejar haciendo alguna obra o un trabajito, hablemos. No, eso es lo que puedo manifestar, señor Víctor. Bueno, también es importante reclarar lo que es el trabajo del señor presidente de la República, del Ministerio del Interior. Gracias a ellos, pues, hoy se ve el sueño realizado de muchos hablar de seguridad con estos UPCs que se están construyendo en todas las parroquias. Sí, nuevamente reitero, pues, ese agradecimiento frontal al señor presidente de la República, porque a nivel nacional está construyendo estas UPCs para que los señores policías vivan dignamente y de esa forma, pues, tengan el deseo de seguir trabajando en seguridad, porque usted sabe que hoy día la seguridad es de todos y aspiramos de que este sueño se lo cumpla lo más pronto.